hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de cruz azul versus querétaro estamos hablando de la jornada 9 de 17 de la liga mx apertura 2021 que primeramente voy a darles los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 18 horas para méxico panamá 19 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 20 horas argentina 21 horas en españa 23 horas muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de cruz azul versus querétaro ok amigo noticia para méxico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se da domingo 19 de septiembre del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx apertura 2021 está la información que yo les tengo yo soy enterate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo en el próximo vídeo